Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy os quiero enseñar un encargo que me han hecho muy muy especial porque es para regalar a un chico por su cumpleaños Como veis está realizado con la colección Forest de estampería de Cristina Radova Me ha encantado trabajar con estos papeles, me ha gustado muchísimo Y ya estáis viendo el lomo como siempre en casi todos mis trabajos con tela, ecopiel, etc Esto es tela de encuadernar marrón Llevo aquí una cadenita con un par de detalles La portada lleva un cierre con un imán así tipo bolso Y nada, el nombre del protagonista, los 40 añazos que cumple Y nada, pues un paisaje de bosque porque a José Miguel le gusta mucho la naturaleza Entonces por eso hemos elegido estos papeles, veis Mirad que bonito, pegado en varias capas con relieve Y por detrás así Y si os gusta por fuera pues vais a ver lo precioso que es por dentro Como luego se va a llenar de fotos y esto va a aumentar su capacidad Le he dejado holgura en el cierre Lo veis así Para que cuando se expanda quede bien Y lo dicho vamos a verlo por dentro Aquí lleva un bolsillo Por si quieres meter alguna cosita Pues aquí hay bolsillo Lleva una espina doble Y nada, aquí lo abrimos así Y tachán y tachán Tenemos aquí para colocar foto, texto y muchas más fotos Y esta parte de aquí está pensado para poner una foto de 7,5 por... Esperad, que la busco mejor Mira, de 7,5 por 10 Y la colocaríamos tal que así Y mirad que chulada, me encanta el efecto Pues bien, ya me quedo Esto se cierra así Todas las páginas llevan bolsillo Donde le he puesto sencillamente un tarjetón Por si quiere hacer un colas de fotos O pegar tickets Lo que quiera Y además al ser bolsillos Pues podemos meterle más cosas aquí dentro Si así deseamos Segunda página Esta la he dejado así lisita Porque mi idea es que quepan dos fotos de 10 por 15 Por ello esto está parcialmente pegado Aquí lleva un bolsillito Con un montón de cositas dentro Pues mirad Lleva tags Lleva tarjetones Lleva este otro Por aquí es la ardillita Por aquí es para escribir La siguiente hoja Mirad Si desatamos esto Aquí he puesto un marco Para una foto de 10 por 15 Vale Que se encaja por estas ranuritas Meteríamos esto por la ranurita Meteríamos esto por la ranurita Veis tal que así Y no necesitaríamos pegamento Para pegar la foto Y hablando de pegamento Yo recomiendo pegar con cinta de doble cara Las fotografías Una cinta de este estilo Por ejemplo Que las venden en tiendas de manualidades O bien Un pegamento líquido Pero muy poca cantidad Porque si no se humedece la foto Y se nos abomba todo Bien Lo abrimos Y Pues tenemos esta parte Para más fotos Y todo esto Diáfano Pues Para que pongan las fotos De cuando era pequeño De su adolescencia Etcétera Y Esta de aquí Lleva el mismo sistema De cierre Veis así Abrimos por aquí Y al abrirlo Pues nada Este paisaje Que es precioso Y en esta parte Pues Es un bolsillo Para encajar la foto Por aquí De 9x13 Por ejemplo O de 10x15 ¿Veis? Así Podemos Ponerla un poco torcida Recortar un poco Si se nos va O en vertical También Así Las dos siguientes páginas Os lleva este par de solapitas Un espacio Para más fotografías Y aquí lleva Un par de bolsillos Que yo pues He vuelto a llenar De tarjetitas Y de tags Que son así Muy bonitos Aquí esto Aquí un par de tags Las siguientes dos páginas Pues veréis Esta de aquí Me parece súper muna Voy a abrir uno Pero todos van igual Aquí lo abriríamos así ¿Veis? Podemos escribir Poner alguna fotito Así y así ¿Veis? Son Estos librillos Para fotos chiquititas Para escribir pensamientos Dedicatorias de la familia Y la página de aquí Lleva un bolsillo Donde le he metido Estos dos tags Y se abre así Y a su vez Se abre así Esto lo he dejado Lisito Pues para que pongáis Pues Por ejemplo Una foto aquí De 10x15 Así grandota Y aquí más capacidad De fotografía Las siguientes dos páginas Muy marroncito todo Esto se abre así Y tenemos A ver Estas dos solapitas En las que podemos Pegar foto Y a su vez Todo esto Y esta de aquí Pues La abrimos Y tenemos Aquí Para meter Más foto Y estas dos Que se abren Hacia abajo Y aquí podemos Colocar una foto Y aquí otra Y super chulo Y la última Esta sería La contratapa Que lleva Otro bolsillito Aquí en el lateral Y luego tenemos Esta estructura Que es una cascada Automática De estas que desliza Esto se abriría Y haremos Haremos la magia ¿Veis? Esto es adhesivo Aquí foto Aquí foto Aquí foto 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 Y sus 40 años Espero que os haya gustado Este álbum Y nos vemos Muy pronto En un nuevo vídeo Besucos Cucos Para todos Y todas No olvidéis Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Al final del vídeo Os dejo el enlace A la suscripción Es gratis No olvidéis Dadme deditos arriba Likes Para yo saber Que seguís ahí Detrás de la pantalla Y nada más Espero vuestros comentarios Aquí abajo Escribid Escribid Nada más Y así que sí Me despido De todas y de todos Hasta luego